¡Woohoo! Ya estamos yendo a la siguiente misión. ¿Esto qué es? Misión secundaria. Tu stone en marcha. ¿Qué es esto? Vamos a empezar esta misión. No sé qué es esto. No tengo ni idea. Creo que se inició hoy la misión esta de pillar a una paloma. Tienes que pillar, caerle atrás y tal. Mirar el traje negro con verde, tío. Qué guapo. Es una pasada, ¿eh? Aunque no sé por qué lo ponen que brillen, tío. Ahí le corta el rollo. Ah, o sea, no. Pues mira, no se inició la misión secundaria. Vale. ¿Veis? Sigue estando... Ah, no. Mira, está aquí. Bueno, encima el ventilador de la PMI está haciendo un ruido impresionante, ¿eh? Vale. Todo esto... Entonces esto debería ir hacia aquí. Vale. Vale. Aquí falla algo. Vale. Vamos a ver ahora. Estos rayos son unos rompecabezas impresionantes, ¿eh? Más uno. Me gusta que tengo que dar. Tiene que ser cinco. Oh, amigo. Eso explica aquí todo, ¿ah? ¿Dónde está? Esta necesito. Vamos a poner esta, ¿no? La normal. Más tres. Necesito un voltaje de cinco. Ah, es que tengo que hacerlo pasar sí o sí por aquí, amigo. Oh, amigo. Curioso. Vale, ahora sí lo he pillado. Ah, no. Espérate, 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 espérate. Aquí hay un fallo. Estas flechitas me dicen que una va para la derecha. Ah, ahora está. Y esa va a cojonar. Digo, ¿verdad? ¿Qué diablo? Vale, más tres. Más seis. Bueno, no pasa nada. Ya hay menos uno. No. Necesito una coderilla de esta. Aquí está. Oh, perfecto. Completado, ¿ahora qué? Vale, ¿pruebas dónde? Tumstone en marcha. No sé si escucha. Yo creo que en los últimos vídeos que he tenido se escucha el ruido de la pretender que abrirla, limpiarla. La verdad es que en la habitación mía no sé por qué hay un... en plan limpias que ponernos que a los 20, 10 minutos hay siempre polvillo otra vez por encima de la mesa. No sé qué se ve eso. Vale, ¿quién será ese tonto? Vale, pone que está a 500 metros. Vale, ya estoy cerca. Estoy viendo un coche o algo por aquí. Pero la hicera es esa, ¿no? ¿Qué pasa? Wow. Pero quieto, cabrón. Creo que sí. Vale, antes de dejarme Empezar a ayudarme Mira que cabrón ¿Cómo ese cabrón me dio? Vale, ¿ahora? ¿Dónde el puñeta me manda? Vale, está la misión La siguiente Vamos a seguir investigando esto Hostia ¿Dónde está mi mochila aquí? ¿Dónde está la mochila? Allí Vale, vamos a hacer aquella misión ahora entonces Vale, estoy aquí Vale, ahí se inició una misión de las palomas Por eso nada, vamos a ignorarla Mirad el nuevo traje que tengo, tío Que muy mola Parece un cohete, chaval Que tiene la espalda ahí para impulsarse Deberían hacer uno que tuviera un cohete Así que pudieras volar ahí En plan en la hostia Tipo Iron Man Vale, vamos a ver ahora Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es eso ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material ¿Y si te aducerá que es para soltar? Proporciona aislamiento magnético Y limita la contaminación cruzada Entre la interfaz neural y los brazos Wow Ahí te pasaste Madre mía Vale, ¿ahora esto? Otro resto de esto, madre mía A ver Interfaz neural Para iniciar diagnóstico Tiempo de respuesta actual Ahora vamos a ver Y ahora Necesitamos uno lógicamente Que vaya para aquí A ver si está claro Que tiene que ir así Voy a apuñalte ahora A ver Claro está Necesito todo de vuelta Necesito todo de vuelta Ahora sí Uf, vale Ahora sí, madre mía Vale Bien Ahora qué Otro más Error de detención Parece que hay una impedancia En este circuito Hmm Torre toque a la vez Son peores, eh Vale, seis Necesitamos Cinco Vale Vale Ahora otro error más Supongo Aquí yo solo intento Llegar al camino Y después ya le voy dando A ver Vale, tengo que llegar ¿Hasta dónde está aquí? Madre mía Unos dos líos han montado aquí Sin más No puedo girarlo Vale Ahora este aquí no me hace nada Ahora sí es verdad Ahora sí es verdad que tengo Un pequeño problema Al menos que No sea tan burro Y no necesite nada de esto Y solo necesite Esto Esto Más cuatro Ah vale Ah vale Yo sé cómo hacerlo aquí Ahí está ¿Veis? Perfecto Puñeta Puñeta A la hora sí 100% A ver ahora Subiendo diagrama al dispositivo Subida completada Lo tengo Lo tengo 2,6 milisegundos Bien hecho Peter Osteo Osteo ¡Vamos! ¡Hostia! 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 Diría que no ha estado mal. Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa, doctor? Tanto se me nota... Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo. Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud. Lo siento. ¿Puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que... solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero... ya no puedo apañarme. Nadie más los ha repitado. Y quiero que sigas así. Por supuesto. Quizá... prefieras buscar un puesto de más futuro. a... viene a trabajar con usted... por... lo que tiene aquí. Lo sí que ha tenido. Lo sí que... Guau. Madre mía. Ah, Peter. Se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz. Sí, echaré un vistazo. Gracias, Doc. Estas gafas no sé exactamente qué son. Pero me lo marca ahí como que tal. ¿Qué más tengo que buscar ahora? Tengo que salir fuera. Ah, no es aquí. ¿Y esto? Echaré de menos ese moín sin cambia. La última vez que luché con Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo desde donde, y se ofreció a mostrármelo. Qué tío más divertido. Electro fue mi primer villano con superpoderes de magna. Hasta entonces todo eran tíos normales con disfraces. Electro supuso un gran cambio. Un cambio. Un sicario mafioso metido a tanque andante. Rino ha acumulado tanto daño a la propiedad como para destruir Manhattan tres veces. ¡Oh, tío! Voltur podría ser el tipo más inteligente de éste. No lo bastante como para librarse de tres cadenas perpetuas consecutivas, pero aún así muy listo. ¡Wow, tío! Unos enemigos de hecho este hombre. Vale, vamos a mirar aquí a ver. Interfact directa con los ganglios pasajes. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes. ¡Wow! Aquí hay un montón de cosas que investigar, ¿eh? Peter empieza a sospechar. Lo esconde, pero se lo nota. Ha visto el tiki y ha notado el deterioro de mi control de motrizidad. Juan. Se ha visto el que quería un solro como altamente. ¡Wow! Pienzan todos los garabatos de las ideas. Nada, veo al despacho de Otto. A ver si ya estuve. Acá tengo que buscar lo que sea que está aquí Pensé que tenía que salir por fuera Joder ¿Y ahora qué? Ok, hasta luego Estas sesiones así que son un poco paraditas Son un poco curiosas Ey, hostia, mira el traje, mira que guapo este Este está bastante chulo Parece una super armadura, tío Jejeje Con unas pelotas de acero Nunca mejor dicho Wow Vale, ahora Tenemos que ir a Conexiones fuertes Bueno, pues ahora nada Vamos a ver, tengo que ver a miles de bestias Bueno En realidad ya voy de camino ¿Sabes algo de miles? No, pero su madre dijo que tenía Así que Bien, llegaré pronto Adiós Bueno, pues vamos a llegar hasta allí Buena Este me entra en una misión secundaria En la que tenía que tal Mirad ¿Veis aquí? Encima de la imagen es esta Vale Ah, tío, ¿qué? Lo he clavado Como sabía dónde estaba la Estátula de Libertad Pues hacerse una idea Vale, ¿esto qué es? Vale, ¿y esto? Ah, toma Para ser postulante Acabemos rápido con esto ¿Y ahora qué? Ese es el último ¿Qué ha pasado? Todo iba bien Y de pronto Tanta rabia No podía pensar con claridad Ya se aterno Pero mejor si dejas internet de lado Wow Menudo lío, se monto ahí Vale, nada Más que todo para que vieras Si es nada Pues ahora voy a decirme La siguiente misión Y ya continuamos La siguiente misión 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 Joder, si los hubieran dos patadas que es más fácil Ese sin riesgo está Ese sin riesgo también Uff, creo que ya está, eh Dios, tío, lo rompecabezas De hecho, la verdad es que un poco improvisado todo, eh Vale, pues esta visión ya está Venga, vamos a ir yendo la principal, no Toma, aquí tengo un reto, vamos a hacer un reto, eh Para que veáis el reto ¿Y esto qué es? A ver de qué va este reto, porque muchos van de bombas y de no sé qué Toma, me gustan estos reto en mi combate Oof ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? Ah, que están arriba Mira, bien, casi sigue vivo el cabrón O sea, que metí un palo el cabrón Vale, ¿cuántos más me queda? Esto está en la caja Buah, qué mola este trajo un montón, eh Es el que más me gusta de esto Vale, ¿ahora cuántos me queda? Oof 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 Eso es para que aprendas a atacar ¿Dónde están los otros, tío? Ahora, este terreno aquí es un poco chungo, tío Porque no sé ni dónde están apareciendo ni nada Bueno, ahora solo me quedan dos ¿Será, cabrón? Ahí está ¡Qué cabrón, tío! Bueno, no importa Algo es algo, ¿eh? Me ha costado, pero ¿qué se le va a hacer?